Hola soy Violeta Antier y en el vídeo de hoy voy a estar haciendo algo un poquito distinto hace unos años por mi viaje de 15 viajé a londres viajé a parís y se me ocurrió en ese momento hacer como un mini blog una especie de blog así que en el momento de ver esto recuerden que tenía 15 años nunca había visto un blog en mi vida no conocía a otros youtubers que hicieran blogs así que nada espero que les guste el vídeo y que disfruten de londres estando como lo disfruté yo me encanta la luz que me tocó la cocina nosotras nos colamos a un asiento y estamos acá hasta que nos echen bueno estamos en Madrid actualmente es las 7.44 a.m. estamos yendo en Bolí al... al avión por suerte soy grande y tengo 15 años entré como una loca y estaba loca por entrar acá hola estamos acá paseando quiero que quede registrado que son las 7 de la tarde y acá es de noche hace 3 horas ya suchos estoy muy feliz posta no puedo creer que estoy acá estoy esperando muchos años de mi vida y de mi vida de arriba para estar acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.